¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! ¿La humanidad está cada día más cerca de llegar a Marte? Pues parece que para Elon más seguro que sí. Tras las primeras grandes pruebas de vuelo del sistema Starship, SpaceX se perfila bien para cumplir el gran objetivo de llevarnos a nuevos planetas. Aunque está claro que no todo está saliendo a la perfección, pero las pruebas avanzan. Y para Musk, lo más importante es la perseverancia, el ensayo y error y la optimización. Musk ya ha asegurado que entre cuatro y seis años, el humano podría llegar por primera vez al planeta rojo. Y aunque se sabe que a veces peca por excesivo positivismo, es cierto que SpaceX ha avanzado bastante bien en sus proyectos pasados, siendo la primera compañía privada certificada por la NASA para ir al espacio. Pero no obstante, los últimos vuelos de los prototipos SN8 y SN9 no han logrado aterrizar con éxito. Y por lo tanto, el organismo del gobierno estadounidense, la FAA, ha empezado investigaciones al respecto. Pero Musk no pretende frenar por esta cosa y espera que finalmente la Starship tome vuelo rumbo a nuevos destinos. Pero si realmente quieres saber cómo va todo de la Starship y el porqué del optimismo de Musk, debes quedarte a ver este vídeo. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita, si te mola el contenido de ciencia y todo el contenido de este canal. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO La empresa SpaceX tiene un gran objetivo en el futuro cercano, Marte. Los últimos prototipos del sistema Starship, llamados SN8 y SN9, han logrado sus pruebas de vuelo a gran actitud desde Boca Chica, en el estado de Texas, al sur de los Estados Unidos, con relativamente buenos resultados. El objetivo de esos vuelos es alcanzar varios kilómetros de altura, hacer unas complejas maniobras y regresar a la superficie, aterrizando correctamente la nave no tripulada. Y podemos decir que la mayoría de todo eso se ha alcanzado, excepto por el aterrizaje, ya que las naves han logrado dirigirse al punto correcto, pero reingresan con demasiada velocidad y algunos motores Raptors no encienden a tiempo para detener la colisión. No obstante, Elon Musk y los encargados de la misión se han mostrado optimistas con los prototipos. El mayor problema es que ahora, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha decidido supervisar la investigación que se está llevando a cabo por las explosiones. Esta investigación llega también después de que salieran rumores acerca de que el test SN8 de SpaceX no cumplió con las regulaciones de seguridad federales. Esto ocurrió el pasado 11 de diciembre de 2020 y el resultado de la prueba fue también una explosión. Al parecer, SpaceX buscó una exención para que les dejasen hacer las pruebas, saltándose algunas normas de seguridad impuestas por la Administración. Dicha exención fue negada, pero a pesar de todo, el proceso siguió adelante y el test se realizó. Y es que a pesar de que la misión Starship ha sido sumamente innovadora con el diseño de sus naves, reduciendo peso, aumentando la capacidad de maniobrar en el aire y ahorrando combustible, para el Organismo Federal hay que reducir la velocidad del proceso, algo que Musk no comparte. Pero te preguntarás, ¿por qué estas preocupaciones de la FAA? Porque a pesar de que SpaceX despeja toda el área de boca chica, a unos pocos kilómetros del lugar también hay diferentes áreas residenciales con civiles. Más que suficiente para que la FAA esté preocupada, teniendo en cuenta que SpaceX estrella cohetes de toneladas de pesos repletos de combustible. Sin embargo, hay que decir que Starship no deja de ser una misión robusta y genial, que esperemos todos tendrá éxito en su objetivo, que es llegar a Marte. Comparada con la misión Falcon 9, las naves Starship tienen mejores motores, mayor eficiencia en el uso del combustible y menor costo de construcción y por despegue. Por lo tanto, es una misión mucho más ambiciosa, con muchos detalles, aún por corregir, a diferencia de la Falcon 9, que ya representa un aterrizaje seguro en casi el 100% de los casos. Piensa curioso, que el sistema de la Starship consta básicamente de dos elementos, una nave de acero inoxidable con seis motores Raptors, que es la propia Starship, y un cohete de propulsión gigante, conocido como Super Heavy. Y que ojo, este tiene 30 motores. Y es que curioso, la idea es que, eventualmente, la nave pueda generar su propia propulsión en Marte, extrayendo dióxido de carbono de la atmósfera, y derritiendo el hielo que se encuentra en los polos. Y así, combinando agua y dióxido de carbono con un catalizador de rutenio, se produce metano y oxígeno, que son necesarios para lanzar esa nave. Alucina mandarinas. Según Musk, esto sería un plan a largo plazo, que beneficiaría también la producción en la Tierra. Otro elemento importante de la misión es la recarga orbital, el proceso en el que dos cohetes Starship igualan sus órbitas para pasarse entre ellos combustible, y que así cada uno pueda llegar a su destino, ya sea a la Tierra, la Luna, Marte o el más allá. Además, todos estos vehículos espaciales serán totalmente reutilizables y podrán hacer muchos viajes desde la Tierra. Y por eso, es tan y tan importante que los aterrizajes salgan bien. Pero ahora, ¿cuáles son los mayores retos que se le presentan hoy por hoy a la Starship? Pues bien, para más, el tema de aterrizar no es precisamente lo primordial. Así como le respondió a un usuario de Twitter que le hizo la pregunta, lo importante ahora es una torre de lanzamiento mejor, más motores para el propulsor y mejorar la masa de la nave y del propulsor. Y voy a desglosar esto. La torre de lanzamiento es una plataforma que hará que la nave despegue más lejos del suelo. Los motores raptors, obviamente, deben encender a tiempo y mejorar la distribución de masa en la nave, hará que la máquina pese menos, pero lleve más. Para SpaceX, las explosiones han sido producto natural del ensayo y error. Y a pesar de las amenazas de la FAA, todo parece estar encaminado para el lanzamiento de la SN10. John Innsbrucker, ingeniero de la compañía, dice que la misión está en buen estado. Demostramos la habilidad de hacer la transición de los motores a los tanques propulsores de aterrizaje, y la entrada subsónica se vio bien y estable. Solo hay que mejorar el aterrizaje. Por lo tanto, está claro que Elon Musk sigue pensando en Marte, aunque también piensa que, si el organismo federal no atiende a la velocidad que él desea trabajar, llegar al planeta rojo será cada vez más difícil. Siempre ha dicho que su visión del futuro es de una humanidad interplanetaria, y que esto es un tema de supervivencia más que de un capricho. Hasta él mismo dijo que dentro de dos o tres años, él mismo estará volando en el espacio, aunque su prioridad está en el desarrollo de la tecnología que lo hará posible. Cuando se le escucha a Musk, se ve que el asunto de los vuelos espaciales le emociona y también le divierte. Y de hecho, piensa que así debemos verlo los humanos, con menos miedo al riesgo. Considerando que los vuelos a Marte serían posibles durante la sincronización del planeta rojo con el nuestro que sucede cada 26 meses. Es decir, el año 2024, dentro de solo tres años, sería la oportunidad más cercana de lograr el vuelo interplanetario tripulado. Aunque ese es el escenario más optimista del siempre visionario surafricano. Pero bueno, como te digo, aún faltan muchos hitos por lograr. Y yo, personalmente, no soy tan optimista con el timing, ya que, como comentamos, aún faltan muchísimas cosas. Falta, por ejemplo, el mencionado aterrizaje y su posterior reutilización. Falta también que la nave alcance la órbita y llegue al espacio, que el propio Super Heavy también despegue y que, posteriormente, puedas reutilizarlo. Que, aparte, soporte la reentrada a nuestro planeta. Y que prueben también el trasvase de combustible en órbita. Y como no, que aterrice también en otro planeta con su cambio de atmósfera y su terreno irregular. Y todo ello, para que sea aún más complicado con astronautas humanos dentro y que esa misión sea totalmente segura. O sea, que aún hay que sudar mucho. Pero bueno, sí que es verdad que ser optimista no creo que sea un defecto. Es algo que en tecnología suele ser muy positivo para seguir avanzando, para alcanzar los objetivos más difíciles. Y sí, claro, la alineación favorable de la Tierra y Marte es muy importante, ya que ella permitió que, por ejemplo, en el año 2020, en julio concretamente, se tira el despegue de la Mars 2020. Misión de la NASA que lleva un nuevo rover al planeta rojo. Así como también provocó que se enviase la Hope Mars, el primer intento de los Emiratos Árabes de alcanzar otros planetas. Y por si fuera poco, también se lanzó por esas fechas la Tiangwen-1, la sonda china que está en camino con un orbitador, también un módulo de aterrizaje y otro rover. Y ahora, toca esperar al 2024 para tener esas condiciones tan favorables. Y sí, sí, seguramente, para ver humanos en Marte, tendremos que esperar más allá del 2024. Pero lo cierto es que SpaceX ya tiene listos sus próximos prototipos. De hecho, ya piensan en la versión SN15, que según Elon Musk, sí que tendrá muchas mejoras significativas. No olvidemos, además, que todo esto ocurre mientras los astronautas en la Estación Espacial Internacional siguen haciendo experimentos que ayuden a asegurar la vida y el éxito de las futuras misiones tanto a Marte como más allá. Y sin duda, el aporte del sector privado, representado por SpaceX, ha significado un cambio de perspectiva en los viajes. Sí, sí, los viajes espaciales ya no serán lo mismo, abriendo las puertas a que la humanidad logre, en un futuro cercano, llegar a donde nunca antes hemos llegado. Como siempre os digo, en nuestro universo lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Y nada curioso, esperemos que pronto tengamos más noticias positivas de la NASA y SpaceX, y no que la AFA, por ejemplo, haya detenido la misión, para poder seguir soñando con los distantes lugares donde pisaremos seguro algún día. ¿Y qué crees tú? ¿Qué te parece lo demás? Quiero saber tu opinión en los comentarios del vídeo. Ya sabes que lo leo todos. Y bueno, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que es brutal y mejor incluso que este, que si no eres suscriptor, le des a este botoncito, que estos dos botones son canales míos, que quiero que entres, los veas y me digas qué tal están, y que recuerdes que el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.